Vamos a jugar un juego conmigo Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todo saltado fuertemente si este juego les gustó Ahora hagan lo que quieran mientras que les toco yo Pongan atención a lo que les digo o se van a equivocar Aquí están presentes todos tus amigos listos para comenzar La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todo saltado fuertemente si este juego les gustó Ahora hagan lo que quieran mientras que les toco yo Música 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 Música